Ahora sí muchachos, a ganar muchos dólares De México habían salido, hasta Tijuana llegaron Por no traer sus papeles de alambrado se pasaron Se cruzaron por el cerro Su rumbo habían agarrado Iban rodeando veredas como lo habían acordado Era de noche y por eso la vigilancia burlaron Y por ahí anchó la vista Los tipos los esperaron Un helicóptero andaba queriéndolos encontrar Pero entre los matorrales nada pudieron mirar Lo que hay que hacer en la vida Para dólares ganar Hasta encinitas llegaron Casi ya de madrugada De los que los recogieron No se volvió a saber nada Ahí pasaron dos noches Y sin poder hacer nada Más tarde se decidieron A dar la vida o la muerte Pero la fe que tenían Los llevó con mucha suerte Ahora ya andan En Chicago Con dólares se divierten Y sin poder werden con ellos Encode Gracias por ver el video.